revestimientos revestic piensa inteligente construye inteligente conoce más en revestic punto cl o tiebre motors servicios automotrices experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979 más información en www.motors.cl edisur la importancia de leer encuéntranos en www.edisur.cl y en nuestro outlet en santiago centro rediseña y protege tu ambiente con las cortinas roller persianas y toldos exteriores de cortinalia venta en modalidad online y presencial en todo chile visita www.cortinalia.cl potencia la seguridad de tu empresa con teobservo conoce más en www.teobservo.cl con Dumint transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo conócenos en www.dumint.com todo taller importación y comercialización de insumos industriales desde la zona norte para todo chile encuéntranos en www.todotaller.cl farmacia socorro la farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a talca y sus alrededores encuéntranos en www.farmaciassocorro.cl viaja dentro y fuera de chile los mejores precios con km ticket conoce más en www.km ticket punto cl con inversión global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en eeuu por sólo 1.500 dólares ingresa www punto inversión global punto cl avanzar centro médico y psicológico integral atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de ñuñoa conoce más ingresando a www punto centro avanzar punto cl people work la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital conoce más en people work punto cl marley coffee un café 100% orgánico conoce más sobre productos y variedades en www punto marley coffee punto cl marley coffee un café para todos 45 by director atrévete y vida una experiencia única en nuestro hotel elegante atrevido y sustentable presentar sin filtro muy buenas noches arrancamos un nuevo capítulo de sin filtro día lunes comienza la semana se nos empieza a ir octubre estamos a víspera eso sí mañana llega el huracán 18 de octubre y fíjense que el fin de semana era una cosa de loco todos los ministros estaban borrando tweets era una cosa pero tweets que salía el tuit que lo borran tuit que metían tuit que borra arrancamos el programa del día de hoy tenemos invitado nuevo invitados clásicos también y como siempre la pandilla que me acompaña día a día en sin filtros como estaba pancho rego sigue un poquito resfriado no yo creo que voy a cumplir un guinness ya cierto por ahí mes y medio dos meses ya resfriado bueno este alergia puede ser también sin duda me tomo mi pastilla todos los días este gobierno va tan lento que incluso para borrar los tweets fueron lento cuando lo deberían haber hecho al momento de instalación se demoraron seis o siete meses en darse cuenta que tenía que borrar todos los tweets que habían escrito con anterioridad sin duda esta semana se la va a tomar el octubrismo se la va a tomar el análisis de aquellas causas que dieron origen a esta revuelta dejemos de hablar de estallido social dejemos de hablar de este desde esta lucha y hoy a presión que explotó hablemos de revuelta como corresponde que una reacción violenta por parte de ciertos grupos de carácter violentista que lo que quieren hacer es atentar contra el orden público establecido hay que decir las cosas por su nombre recomiendo mucho leer la la entrevista fin de semana de carlos peña y algunos de sus libros de echando con uno ahora muy buen libro para entender un poquito lo que estuvo pasando esto estos últimos tres años la revuelta de octubre en chile de carlos peña y pato silva muy buen libro y ojalá ojalá a todos mis vecinos de santiago centro que puedan llegar con tranquilidad sus casas tanto hoy día porque ya tuvimos hechos de violencia como el día de mañana 18 18 de octubre donde sin duda nos va a costar a todos aquellos que vivimos santiago centro llegar a nuestras casas y velar por la seguridad de nuestras familias y ojalá que el gobierno se ponga los pantalones y deje de validar y aplaudir a todos muchachos que dejar la grande santiago centro de los que fueron cómplices pasivos cómplices pasivos y se pongan los pantalones y empiecen a dar a nuestros carabineros como favor pero como arrancó riego ya paz suárez cómo está usted en tonos lilas no hoy día con mucho brillo le dice al en parte el camarero hola a todos gracias gracias por la invitación contenta de estar acá agradecerle a la maquilladora que cada día me deja así muy diferente a ponerle los toques así que un 7 aquí la maquilladora que tiene sin filtro pero mira fíjate que hoy día estuve viendo un parte un matinal un reportaje que hizo el matinal de julio césar y que me pareció bien grave fíjate que tiene que ver con estas mujeres que están pariendo hijos para ponerlos a mendigar eso se trata eso es trata de personas y no podemos normalizarlo hoy día hay niños que están mis hijos son ciudadanos chilenos niños chilenos que son hijos de mujeres migrantes y están teniendo los hijos no los inscriben en el registro civil y los arriendan para mendigar en las esquinas de providencia ahí muy buena la gestión de la alcaldesa matey en estar desbaratando este tipo de grupo de gente que literalmente y descaradamente se trata de personas eso hay que decirlo con todas sus letras esto se veía se veía venir pero si no lo aportamos rápidamente luego vamos a ver la prostitución infantil en la esquina y no creo que que chile sea 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 haya retrocedido tanto como para ver lo que hoy día estamos viendo y yo lo quiero decir porque nuestros niños y niñas son hijos de inmigrantes pero son ciudadanos chilenos y hoy día tenemos que protegerlos esas costumbres que en otros países pueden ser culturales en chile nosotros respetamos respetamos digamos las culturas de los pueblos pero lo que es delito es delito y aquí está sancionado yo creo que las costumbres de ese tipo aquí tenemos que empezar a castigarlas seguimos seguimos presentando nuestros invitados mi historiadora favorita magdalena bervilá cómo estás buenas noches muy bien cómo estás gonzalo cómo están todos en el panel y aquí también todos en mi panel también bueno aquí contenta de estar aquí como siempre para partir esta semana mirando un poco a mañana porque están preparándose así con cantidad contingente de carabineros para celebrar no hay nada que celebrar al contrario hay que hacer un análisis a tres años y vamos a estar mejor estamos mucho peor y aquí hay una cosa que es bien importante me sumo a lo que dijo pancho los responsables de todo esto son precisamente los octubristas que hoy día están gobernando no se puede ser revolucionario llamar a saltarse todos los torniquetes llamar a quemar la yuta idolatrar al perro matacá paco y después andar haciéndose las de los que cuál es el problema que tremendo no ellos son el problema ahí está el contexto cierto que donde donde se refugian ya vamos a estar hablando del famoso contexto cuando ellos escriben esos twitter invitado nuevo idea del programa abogado ex asesor de con nadie el primer gobierno michel bachelet actualmente candidato al tribunal supremo por convergencia social por socialismo convergente gustavo lorca cómo está buenas noches gustavo hola muy buenas noches gonzalo muchas gracias por la invitación de antemano no puedo sino estar más en desacuerdo con lo que acaban de señalar mis contertulios de la vereda del frente no ninguna sorpresa básicamente básicamente creo que hablamos bastante sobre sobre los efectos de la violencia pero no hablamos sobre las causas yo creo que si hay una cosa sobre la que hay que hacerse cargo y creo que los contertulios del frente pueden dar fe de aquello es que el modelo simplemente es absolutamente desigual y genera bolsones de desigualdad que son aberrantes y morales poco éticas y que las cuales hay que hacerse cargo y la verdad que cada vez que vemos la posibilidad que el gobierno o que algún gobierno de la ex concertación actualmente nuestro gobierno quiera subir impuestos la verdad que se oponen férreamente al aumento de impuestos cuando es la única forma de redistribuir y de corregir algunos aspectos que son francamente francamente aberrantes en nuestra sociedad ahí está gustavo lorca señoras y señores partido del presidente de la república por cierto ya estará hablando de eso y amigo de la casa hoy día metió camisa no vino con polera porque es día de lunes cierto al en parte cómo está buena noche hola muy buena noche muchas gracias por la invitación saludos a gustavo por primera vez acá en el programa efectivamente yo creo que a partir bueno mañana se cumplen tres años y yo creo que el gobierno tiene que hacerse cargo de de la situación de seguridad en la que estamos no yo creo que la situación de seguridad empeorado después del 18 de octubre del año 2019 y sin duda lo que hemos visto este fin de semana es brutal desde todo punto de vista hemos visto un asalto a una madre hemos visto un asalto en un mall hemos visto actos de violencia bastante brutales que yo creo que tienen mucho que ver con la anomia de la sociedad y bueno mañana tenemos convocada y convocada en santiago más de 20 manifestaciones en distintos lugares y más de 17 en distintos lugares tanto como san antonio concepción ozono curicó valdivia coquimbo la serena rica entonces vamos a tener un día difícil y yo creo que el gobierno tiene que hacerse responsable uno puede haber pensado ciertas cosas en el pasado pero llegó el tiempo cuando uno está a cargo de la seguridad y el orden público que la primera tarea que tiene un gobierno y un estado tiene que hacerse cargo y eso significa mañana hacerse cargo de aquello que pueda pasar y de tomar las precauciones necesarias para que los vecinos y vecinas de santiago y de distintos lugares de chile puedan tener un retorno y puedan tener una vida común es bien raro dejamos de teníamos el día del joven combatiente donde la gente se tenía que ir antes teníamos el 11 de septiembre donde la gente tenía que ir antes y ahora tenemos el este día y la verdad que no sé si es es bueno para chile porque la verdad que mañana nos estamos preparando todo como para irnos más temprano a la casa el país pierde producción para pierde la capacidad de empleo se cierran los negocios y eso no es bueno para nadie ya tres años yo no sé si estamos mejor ahora simple sin perjuicio de compartir que hay elementos de causa que obviamente son parte de un diagnóstico más profundo pero lo que pasa mañana creo que ojalá no tengamos que lamentar víctimas fatales no tengamos que lamentar heridos ni otro tipo de situaciones de sanidad muchas gracias a la en parte red de naranjo cómo está buenas noches gonzalo qué tal un gusto de saludarle aquí a todos los las personas que están en el panel en una fecha importante para reflexionar por supuesto sobre lo que pasa en chile sobre las contradicciones que hemos arrastrado ya por largos por largos años hacía bien aquí el abogado en parte en recordar el que esto ocurría antes en chile para los que son mayores en el 11 de septiembre después en marzo en el día del joven combatiente ciertas fechas que se van se van superponiendo con contradicciones que no se solucionan no es cierto y que finalmente en algunos que en algunos casos derivan en situaciones muy complejas yo creo que pensar asociar todo lo del estallido a la violencia es un error no es cierto es un error buscado por sectores que quieren como bien decía pancho rego recién asociar toda la protesta social a la violencia como que no hay ninguna posibilidad de de pensar en el estallido si no es violentamente yo recuerdo es haber estado como tanto seguramente las personas que miran el 25 de octubre dos mil 19 en la gran marcha del millón que fueron tres millones en todo chile esto también es un fenómeno nacional no sólo en santiago como se piensa habitualmente y recuerdo el clima de fraternidad que había no es cierto del deseo de cambio que había en esa marcha y no pasa nada en esto bueno entre medio de una pandemia no nos olvidemos el fin de semana lamentablemente todavía fallecieron 21 personas que a causa del cob y o sea esto no es aquí hay varios sucesos contratenados no no responsabilicemos a lo que pasó en unos días de octubre de todo lo que ha ocurrido después o sea que hay hay situaciones contradictorias que se arrastran no es cierto perdón yo perdón tú no interrumpiste a nadie del otro lado exijo lo mismo exijo el mismo respeto vamos aunque te cueste no 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 mirar mirar este proceso con distancia sin tratar de cargarle toda la violencia a todo porque ahora además se quiere juntar violencia y delincuencia se quiere asociar la delincuencia de hoy al estallido entonces esto son definiciones bien importantes distinciones bien importantes que tenemos que hacer en esta fecha y por supuesto que toda la gente que quiera marchar pacíficamente y demostrar que quiere sus reivindicaciones en una en una democracia tiene su espacio eso es evidente terminó en rené termine de ok sigo presentando rol focarte de los políticos mejor evaluado según la última cadena cómo está rodolfo preocupado porque qué nos pasa a estos dos chiles que marchan en forma paralela en que se niegan a mirarse de frente como la españa de machado mientras una celebra la otra muere algunos celebran otros entristecen la verdad que la elección que habíamos aprendido de 1973 del nunca más parece que la volver estamos condenados a repetirlo no llaman las cosas por su nombre las dictaduras son dictaduras violación a los derechos humanos son violación al derecho humano la violencia en democracia no cabe no se justifica ni se explica no se buscan causas para torturar ni para hacer desaparecer una persona ni se buscan causas para quemar una iglesia ni para quemar el metro está excluido dentro del debate democrático él usa la violencia no hay más ahora que chile tiene problemas claro que tiene problemas pero tiene bastante menos problemas que el modelo alternativo que nos proponen algunos en la mesa al frente el modelo donde son todos pobres en donde nadie es libre en donde la solución de sólo subir impuestos le ha conducido a la pobreza más radical en américa latina las recetas están están puestas el país más rico continente argentina hoy día es el segundo más pobre el continente por tanto lo que uno quisiera a propósito de lo que vamos a hablar probablemente la frase del presidente boric es más que un más que una cuña más que frases grandilocuentes y ramplonas como vamos a hacer perros para perseguir a la delincuencia uno esperaría mayor moderación autocrítica y darse cuenta que el cargo presente de la república es de tal dignidad como lo ha dicho están los zapatos de allende en los de frey en los de alessandria esperamos más moderación y gobernar para todos muchas gracias rodolfo cárter y senador amigo de la casa fidel espinoza como estado fidel muy bien muchas gracias por la invitación gonzalo y los lunes de fidel porque calza que los lunes viene el lunes puedo los martes y miro estoy en la labor legislativa pero mire el 18 de octubre una fecha que sin lugar a dudas no es para celebrar pero si es una fecha que marca un antes y un después para el chile de que viene porque como lo decían acá mis colegas no fue una fecha casual la gente salió salieron millones pancho salieron millones los delincuentes no fueron millones fueron pocos grupos radicalizados que cometieron actos de violencia y respecto a los cuales yo ni siquiera estoy por el indulto ni por nada que se le parezca yo creo que esos actos hay que condenarlo cuando se daña la propiedad pública y privada no tiene no tiene que haber una conducta doble en ese sentido yo creo que eso contribuye para que efectivamente ojalá no cierto los actos que ocurren mañana que sean pacíficos que no lleguen a destruir la propiedad pública privada porque los que sufren son las pymes la gente que trabaja en el día a día que queda sin movilización etcétera entonces desde ese punto de vista hay que mirar para adelante yo creo que tenemos un gran desafío como país que la que justamente irá los temas de fondo y me quedo con lo que dice rodolfo el alcalde en el sentido de que aquí también no pueden ser sólo discursos mirar lo que vimos en puertomol la semana pasada como los carabineros fueron agredidos violentamente por una turba de extranjeros no podemos estigmatizar a todos los inmigrantes no es cierto porque hay gente que trabaja esforzadamente educa a sus hijos su hijo está en la educación pública pero esto cuando cuando el presidente dice la frase que todos celebramos dice se expulsan a todos que ya estaban todos fuera gonzalo no sé si lo sabía estaban todos libres ya no nos pillaron a ninguno quedó uno que estaba detenido porque dice no es culpa del presidente culpa de la justicia que los dejó libres a los 12 a pesar de que llegaron a agredir a carabineros en un acto de servicio en la misma semana en donde además un sargento carabinero sufre una muerte horrible a manos de un desalmado de 24 años en una carrera clandestina ese no es el país que queremos construir y para eso obviamente ojalá que estos debates contribuyan en la línea correcta así es fidel estamos arrancando sin filtro de lunes y saludo a mis auspiciadores para después bajar con el debate la actualidad la contingencia dumin sigues cobrando tus facturas con teléfono lápiz y papel no sufras más deja todo ese trabajo a dumin y transforma tu proceso de cobranza hoy con dumin podrás enviar recordatorios automáticos con links de pago a tu línea de crédito y tus clientes contactar tu banco para una conciliación bancaria inmediata saber en tiempo real cuánto te deben tus clientes gracias a una reportería de primer nivel y por si fuera poco tenemos una gran noticia si eres pyme llévate un 50% de descuento por los próximos tres meses contratándolo en octubre pide tu demo gratis en www.dumin.com o escanea el código qr y todo taller nos vamos donde mis amigos del norte la cuarta región prestigio y confiabilidad en importación distribución y comercialización de herramientas carros de arrastre y equipamiento industrial traído todo de eeuu las mejores marcas del mercado con stock permanente y precios súper competitivos en herramientas y equipos para toda la industria envía envío perdón a todo el territorio nacional con 11 años de experiencia desde la cuarta región y para todo chile www.todotaller.cl y saludamos a mis amigos de talca farmacia socorro una farmacia talquina con más de 38 años de experiencia en la ciudad un completo stock excelente atención y siempre tratando de ofrecer los precios más bajos del mercado farmacia socorro las farmacias de talca tiene también e-commerce reparto domicilio whatsapp todo absolutamente todo en farmacia socorro y tal como decíamos al inicio del programa 25 mil carabineros desplegados en las calles las universidades clase hasta el mediodía muchos colegios no van la gente teletrabajo o hasta las 12 del día transporta hasta las 7 de la tarde algunos dicen conmemoración reflexión celebración o prácticamente lo estamos preparando para una guerra magdalena bervilá bueno a ver la verdad es que efectivamente la violencia sabemos que va a venir si es el punto o sea si estamos adelantando porque sabemos que va a venir y ahí hay un punto ciertamente uno podría tratar de separar la violencia del 18 octubre pero inseparable y por qué inseparable primero porque yo creo que esto fue una revolución y es importante decir que recién decían no es casual no es casual y no es casual el 18 octubre ni siquiera como 18 el 18 octubre la fecha en que se proclamó la ley de defensa de la democracia casual 0 la palabra octubre era la jerga para la exportación de la revolución después de la revolución rusa o sea a ver esto estaba más planificado que es decir ni que ni de grupo de whatsapp así como para organizar la fiesta esto era absolutamente organizado y ahí está el punto aquí habían interesados que estuvieron dispuestos a usar la violencia a prometerle a la gente que iba a estar mejor a jugar si con sus sueños prometerle lo que usted necesita y que sí estoy sin duda usted lo necesita pero para que ellos estuvieron dispuestos a quemar chile entero para ellos hacerse del poder y cuando están en el poder entonces después de que abrieron la caja de pandora después de que se comieron la manzana es decir el pecado mortal más profundo tratan de recular claro pero no se puede porque cuando uno libera eso que tenemos dentro que de alguna manera todos vamos en el equilibrio nosotros tenemos una jauría de perros que la podemos liberar pero cuando ya la liberaste y ya botaste todas las barreras bueno como como tú retrocede y eso es lo que nos ha pasado entonces ciertamente esto que podría no tener que ver con la delincuencia claro que tiene que ver con la delincuencia la delincuencia está desatada porque porque aquí no pasa nada aquí los obreros blancos rompen los colegios y no pasa nada hay cuantos colegios que anunciaron toma ahora no hay que mezclar todo porque yo decía por supuesto hay una cultura de saltarse el torniquete que incluso celebraban con una canción y después decían pero magdalena hay que tener un poquito de memoria y también un poquito de respeto a la inteligencia de nuestros compatriotas y hubo un un candidato presidencial que su campaña en todo chile letrero decía que se acaba la fiesta de los delincuentes no fue frey no fue lago no fue bachelet fue de su candidato de ustedes no no era el presidente dos veces de chile jugó con el concepto de la delincuencia no bajó los índices jamás durante su mandato entonces en eso seamos cuidadosos bueno mezclemos este tema no espero que yo no creo pero los millones que salieron a la calle salieron nosotros a delinquir los millones salieron a aclamar mayor justicia social en un país con mucha desigualdad en un país donde las pensiones son por eso salió la gente usted cree que salieron siete millones a cometer delitos no se mezclaron gente que cometió los delitos y que tienen que pagar ante la justicia por los hechos que ha cometido no eso es lo que yo planteo en la marcha del 25 octubre un punto porque efectivamente el gobierno de piñera fue un intento de revolución que quería votar al presidente piñera más allá que a mí no me guste que no era mi presidente para nada era presidente por supuesto todos los chilenos pero yo no era el santo de mis devociones ni mucho menos pero hubo un intento de usando supuestamente el derecho de rebelión pero el derecho de rebelión no funciona de eso el derecho de rebelión lo que busca que organizó esto pero te lo digo con todo su nombre partido comunista más todos sus aliados del frente amplio que es la misma cosa rotulada gustavo el presidente de la república es uno de los beneficiarios del turismo o sea el presidente el presidente de la república en su oportunidad y qué bueno que hacen la pregunta don salvo pero claramente los tweets son parte de un contexto parte de un contexto donde las instituciones no eran creíbles carabinero estaba el paco gates está el caso el caso catrillanca es decir cero credibilidad de nuestras instituciones y es básicamente no el carabinero que anda a pie en la calle sino que de coroneles y generales entonces la verdad las cosas es que las noticias y el uso y el abuso de la fuerza de la fuerza es un hecho o sea hubo violaciones a los derechos humanos usaron balines balines y dejaron ciego a muchas personas hay una cena hay una senadora en el parlamento que fue víctima de aquello es decir negarse a eso negarse a los hechos la verdad que me parece poco serio y de parte de la derecha en general que tiende a esta a estos eslogan como lo del alcalde carter que acaba de decir que el modelo que propone que propone la izquierda o que proponen los del otro lado es que todos seamos pobres eso no es eso no tiene ningún asidero técnico no tiene ningún asidero ni siquiera al revisar el programa ni siquiera al revisar el texto de la de la de la del texto constitucional rechazado el 4 de septiembre es decir no existe ninguna evidencia en ese sentido y por lo tanto me parece poco serio no recurrir a estos eslogan no de hecho tuvo magdalena y no puedo dejarlo pasar acabas de señalar que estábamos dispuestos a quedar chile sí la verdad las cosas que eso no es cierto la gente la gente la gente que quemó estaciones de metro que duda cabe todos las hemos rechazado desde el presidente de la república en adelante y efectivamente han sido efectivamente han sido procesados y están siendo parte de están siendo parte digamos de el sistema es decir están siendo juzgados por el ministerio público están siendo juzgados por el ministerio público y se aplicarán las penas dependiendo de la evidencia que se haya allegado a los tribunales aquí muchas veces los tribunales son indicados señalados con el dedo y el ministerio público pero la verdad las cosas que el tribunal lo que hace simplemente es fallar de acuerdo a la evidencia que se ha llegado al proceso no podemos inventar culpables donde no los donde no hay existe el principio de inocencia y en ese sentido todos los delitos que se cometieron en el en el proceso del 18 de octubre serán sancionados y se les aplicará y se les aplicará la ley dependiendo de la evidencia existente si no existe evidencia evidentemente no se les va a poder condenar el rojo bueno tratemos de desenredar el chacquicán del señor que no me acaba de parecer gustavo gustavo es un chacquicán porque está plagado de cosas que son derechamente falsas en primer lugar este gobierno adhiere el faros el foro de sao paulo son todos militantes el foro de sao paulo el modelo que ellos han declarado se sintoniza con chávez con kirchner y en algún caso con lula son hechos no palabras si usted quiere borrar el ya no se puede están ahí ustedes fueron a reunirse con ellos ustedes se reunieron con el presidente fernández apenas asumió el presidente fernández y dijeron que era el gran modelo de desarrollo era el kirchnerismo pregúntale una gente yo lo escuché quizás sería interesante que el alcalde leyera el programa del presidente le cuento estimado que en democracia por lo menos en la occidental no sea la que usted cree cuando usted habla yo lo escucho y al revés lo mismo así que le invito a ser occidental estamos lo que le quiero contar lo siguiente cuando ustedes simpatizan con kirchner cuando simpatizan con lula cuando simpatizan con con chávez claro después cuando los resultados son nefastos igual que los twitter los tratan de borrar pero no se puede pues los números están son un desastre en toda la línea lula tal vez no tanto lula bastante más moderado y es bastante más sensato pero los otros dos modelos los otros modelos son un desastre completo por tanto ese el ejemplo lo que ustedes señalan como alternativa es ese para ser justo en todo caso no todos en el gobierno piensan exactamente lo mismo yo no podría decir que carolina toasta la misma lógica ni tampoco tampoco el ministro pero la cabeza pero la pero pero la cabeza del gobierno cree en eso su subsecretario del ministerio de relaciones internacionales cree en eso ahora la verdad que a usted usted omite algo súper relevante se le olvidó que votaron 13 millones de chilenos en la última elección y que 8 millones le dijeron que era un desastre lo que estaban haciendo y ustedes siguen cantándole una prosa al fuego a la marcha al puño en alto a la bandera roja la mayoría de los chilenos dijo que eso no les gusta que no que no consienten en eso no es roja que no que no consienten en eso y la verdad que lo que los chilenos esperan es hagámonos cargo del descontento del malestar eso nadie lo puede negar si alguien si alguien si alguien cree que aquí vamos a desconocer el malestar no si vamos a conocer el fracaso rotundo del presidente piñera con su frase de mal gusto tampoco no se nos cae la corona porque amar a chile significa renunciar a tus prejuicios para avanzar esperaríamos lo mismo del mundo de la izquierda en términos de seguir tratando de tapar el sol con un dedo pero jugar o jugar o jugar o aquí nadie adora el fuego senador bien justo si esto no será de empatar tengo claro que usted no lo hizo pero usted comprenderá que cuando el presidente de la república la ministra vocero el señor jackson y casi la primera plana de los ministros más jóvenes lo menos que dijeron es paco concha de tu madre tal cual por redes sociales puta maraca menos paca lindo tal cual o sea nosotros estamos inhibidos decirlo porque choca pero eso es lo que hicieron pero hoy día tratan de recular pero el daño ya está hecho y además que le podemos pedir a la gente común y corriente que vive de un sueldo que les creyó que les siguió y que se enfrentaron a la policía si sus líderes que de la comodidad de su fuero los incitaron a hacer este tipo de cosas hay una responsabilidad política que tenemos que hacernos cargo o más bien tiene que sacar a ver un que es para apoyar contigo y hagamos un poquito de arqueología twitter a este fin de semana están todos borrando twitter a mire un poquito lo que encontramos porque está todo borrado y magdalena me gustaría que usted me ayudara a leer porque con su voz va a sonar distinto yo creo algunos twitter ya a ver vamos póngame aquí está lo empujaron directamente al río exigimos la renuncia de mario rosas ahora sin más excusa y comisión civil para reformar estructural a granero esta barbarie no puede continuar basta hay una cosa gonzalo bien importante un poco para plantársela a gustavo la justicia consideró que ahí en ese caso no era culpable el carabinero yo no veo a nadie pidiendo perdón a nadie pidiendo perdón ahí está nicolás grau nuestro flamante ministro de economía claro que esto lo dice esto lo dice el 20 el 21 ahora hace mismo caso pacos asesinos el pueblo tiene todo el derecho a odiarles derecho a odiar el mismo caso camila vallejo estamos solicitando unanimidad para realizar sesión especial en la cámara y poder tratar de manera urgente el terrible asesinato del joven malaverista en panguipulli y la necesaria intervención civil a carabineros de chile otro caso que la justicia absolvió vamos pidiendo perdón cero a ver tiene otro no la ministra toro javiera toro ministra esta verdad cuál es la javiera ministra nacionales amigas presenta la universidad gravísimo lo ocurrido en marcha estudiantes de la confech resguardando el orden público se ejercer siempre con respeto por los derechos humanos y seguridad de quienes se movilizan además de responsabilidades individuales refundar carabinero es prioridad de nuestro gobierno lo tuiteó lo tuiteó como ministra ya euge julieta brosky a ver póngame algo más 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 incendiario eugenio julieta brosky está la cultura o esta leyela tú por favor ministra de la cultura no de la cultura cultura de la cultura jajaja puta maraca pero nunca paca no será el colmo esto es más por menos a ver ministro no lo dejaron ser ministro de la cultura por menos ministro de educación dávila vamos con el ministro de educación ojo ministro de educación venimos de la ministra de cultura pacas ahora ministro de educación los pagos dejan hacer hasta que todo se salga de madre luego ingreso estelar y circo al pueblo ganan los noticieros a ver otro más ya el último es el mantivo ese mantivo no pero este de cuándo y esto lo dice jackson ahora hace unos días atrás jackson y twitter autoridades esto lo dijo hoy día o ayer hoy jackson y twitter autoridades contra gananeros es importante considerar los contextos cuando se analiza lo que cada una de las personas dijo el contexto no les importaba antes ojo eso hay que aclararlo el contexto ellos siempre aclararon que no podía haber contexto por una cosa yo insisto que el contexto fundamental yo siempre digo maría está en pelota es un hecho pero maría está en pelota después de ducharse es una cosa y maría está en pelota porque decidió hacer un escándalo en la plaza de armas es otra cosa y el contexto por lo tanto siempre ha importado sin embargo aquellos que hoy día dicen que con este contexto importa antes decían que el contexto no importaba o sea háganse ver porque tienen al menos esquizofrenia el paz mira hay que reconocer que hay dos izquierdas y usted ya lo sabe la gente su casa lo sabe claro pero hay una parte de la izquierda que la ideología nubla la razón ya entonces y de esa parte yo no me siento no me siento parte de esa izquierda ya pero uno 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 tiene que hacerse cargo de sus palabras porque cuando uno tiene que gobernar liderar procesos en chile o en el mundo uno debe ser y parecer y sin duda no hemos sido capaces entre la centro izquierda y la izquierda de este país en antiguamente podíamos hablar del lumpen no antes decíamos mira éramos manifestantes gente que se podía manifestar y existía el lumpen que destruía o terminaba en marcha hoy día es el lumpen ya está totalmente identificado estamos hablando de los narcos que se tomaron los espacios y que los manifestantes quedaron reducidos a su más mínima expresión con y esto y esta gente delincuente se vistió con nuestras demandas sociales para salir a robar a saquear y es parte que es algo que no hemos podido no hemos podido sacar de las calles entonces cuando aparecen todos todos estos tweets validando validando la evasión validando la quema de iglesias validando porque lo hemos visto a lo largo de todos los programas todos estos estos tweets incendiarios que eran de parte del pasado yo creo que es lo que la gente su casa lo tiene saturado y la gente a veces no quiere demanda no quiere protestas sociales porque no cree porque salieron hoy día hacer una protesta social para muchos incomodidad y lamentablemente para mí salir hoy día hacer una a manifestarme que está dentro de lo que yo de mis derechos como militante también un partido político también me asustó pues me asustó porque yo puedo marchar con mis hijos y resulta que me encuentro con un grupo de personas yo tengo un local en el metro salvador local que tuve que expedir tres cuatro personas que nunca más he podido abrir porque se volvió una batalla campal por lo tanto todos los comerciantes de plaza italia el comerciante de salvador en una batalla en un campo de batalla donde perdimos capital donde fuimos saqueados los comerciantes o sea claramente no queremos una marcha en esa línea pero como lo solucionamos hoy día carabineros no tienen las herramientas y perdóname pero carabineros no robocop o sea de carne y hueso le duele las piedras igual que a todos entonces cuando empezamos a valiar le tirarle piedra a un carabinero a en 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 el odarlo patearlo en el suelo hemos visto cada estupidez en la calle una vez le partió la cabeza un carabinero maltratando carabineras mujeres también en la calle o sea cuando vemos hay que condenar cuando ellos maltratan como cuando son claro claro pero pero si nadie está quitando la responsabilidad de los maltratos que incluso a veces sabes que ni siquiera son de los de los funcionarios de de que están en la calle porque las personas que compraron los balines por ejemplo para poner el contexto de los balines de de goma que dejaron a muchos jóvenes sin ojos alguien compró y ahorró plata en el estado y compró balines no de goma sino de de metal o sea porque estamos culpando a un carabinero que tú le vas hay un arma y le existo más y tienes tus armas con balines y resulta que el gallo que compró los balines no era nada de goma pues yo como funcionaria o como empleado creo que son de goma entonces claramente aquí hay un mal comportamiento del alto mando yo creo que a tres años de distancia hay que tomarse las cosas con un poco más de perspectiva no yo creo que el el proceso el 18 de octubre le tocó a este país en un momento de y aquí algo se ha dicho de debilitamiento en institucionalidad muy fuerte a nos pilló con carabineros muy debilitados saliendo del caso del caso huracán primero el caso catrillanca después y aquí todos los gobiernos tienen responsabilidad claro entonces exactamente el pago gate que eran 30 mil millones de pesos por lo tanto eso obviamente pilló a carabineros en una situación también y digámoslo donde carabineros se encuentra con una explosión social muy fuerte con delitos directamente o sea con gente que fue a cometer delitos con garras bravas con el narcotráfico muchas veces detrás con algún grado de organización o no de organización la verdad nunca se pudo saber bien debido creo yo a la falta de inteligencia que tiene este país de sistemas de inteligencia lo suficientemente robusto desde el año 2000 2004 que se aprobó la ley de la ANI no ha existido una una ley de inteligencia que permita detectar este tipo de movimiento la ANI esa semana detectó movimientos anormales pero tampoco eran movimientos anormales que tenían que ver con los con el con el salto los torniquetes y yo estoy de acuerdo con 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 la paz y con y con y con y con mi amigo el senador Fidel Espinosa hay una izquierda que no está de acuerdo con eso y que tampoco estuvo de acuerdo en ese momento ahora muchos cometimos errores también muchos y yo lo digo por mí mismo yo creo que uno se tiene que hacer responsable de sí mismo yo me acuerdo haber reaccionado muy mal en dos oportunidades una cuando se produjo el tema de Panguipulli al ver las imágenes obviamente no parecía una una legítima defensa yo cuando carabinero cuando el carabinero salió a la sentencia final del carabinero donde se les culpó yo pedí disculpas públicamente a través de mi twitter y también en el caso del puente que fue muy violento ahora bien hay una parte de la izquierda que es parte del gobierno porque la izquierda hoy día está básicamente en varios pedazos un pedazo que estuvo en el rechazo donde estoy yo un pedazo que está en el gobierno y que es una izquierda absolutamente democrática y una izquierda que tiene una romantización por la violencia porque yo quiero recordar que cuando se asumió en este gobierno una de las primeras actitudes que tuvo este gobierno el presidente Boric y la ministra del interior y que asichan en ese momento fue retirar las querellas por ley de seguridad interior del estado fue promover el indulto en el congreso nacional de aquellos que eran presos políticos en ese momento entonces la variación que ha tenido el gobierno en esta materia ha sido muy brutal cuando se ha ido dando cuenta que le queda poco espacio en la cuenta corriente para poder seguir girando en torno a la seguridad pública y ojalá sea, yo tampoco quiero condenar a alguien como el ministro de educación por un twitter que puso el año 2011 me parece poco razonable, me parece que todos podemos tener momentos de arrebato también si me parece que hay algunos ministros que, no sé, el ministro Grau el ministro Grau, el ministro de cultura, el año pasado me parecen un poquito más complejos además como un llamado como, no sobre algo en concreto, sino Paco no sé cuánto la gente tiene derecho a odiarlo, yo creo que eso es casi como un llamado entonces creo que hay una cierta izquierda que es el Partido Comunista, que es el Frente Amplio que sí tienen una romantización de la violencia, la tuvieron durante mucho tiempo y yo espero que lo que dice el presidente sea efectivo y que no persiga como perro chihuahua, sino como un rottweiler la delincuencia porque lo que estamos viendo hoy día, que no es algo que sea solo responsabilidad él tiene una gran responsabilidad, él puede destacar con el orden público Sí, sí, un poco sobre la comunicación, que es de lo que yo prefiero hablar aquí para enfrentar estos temas de las redes sociales primero el contexto es uno de los ocho elementos que habitualmente se citan como los elementos de la comunicación, ustedes eso lo han visto como el emisor, el ruido, el canal el contexto por supuesto es un elemento, hay texto y hay contexto sin duda hay como el ejemplo que daba Magdalena con María sin ropa entonces evidentemente que eso influye pero sobre todo lo que influye en las redes sociales y es lo que ha generado, que hay gente que dice que las redes sociales han destruido la democracia, ustedes seguramente han escuchado eso también o han provocado todo tipo de desastres en la convivencia es que es la reacción emocional nosotros cuando nos relacionamos con las redes sociales lo hacemos de una perspectiva muy emocional y esto no es casual las grandes empresas que controlan la comunicación digital tienen avanzadas investigaciones científicas para hacernos reaccionar de la manera más emocional posible entonces que la ministra de Culturas fueron muy emocionales pero por supuesto, me quiero referir en particular a los... ¿Están modificándonos? no, 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 estoy explicando el contexto el contexto en que se produce por eso ellos fueron muy emocionales es que las redes sociales buscan la respuesta emocional por eso con lo que citaba aquí Gabriel en parte cuando todos vimos el video de Panguipulli o el video del puente del río Mapocho nuestra reacción fue ¿Cómo puede ser eso? y en ese momento escribimos ya ¿Cierto? Hay un momento también para retractarse René ¿Ah? Hay un momento también para retractarse No, 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 no ¿Una autoridad política, un ministro, un diputado, un senador a Perico Los Palotes o yo que me estoy levantando y tuiteo? No, no, no entiendo pero es que eso es lo que fuerza las redes sociales es que logran que incluso que las personas como en ese caso eran diputados Gabriel Boric y Camila Vallejo se lleven por la emoción y tuitean y escriban esa es la fuerza de las redes y por eso, pero es que eso es la fuerza es que eso es lo que con eso tienen que lidiar entonces es como la emoción no, no, no con eso tienen que lidiar por supuesto que la emoción es lo que nos mueve a los seres humanos ¿No es cierto? Mira, yo quiero decir déjame perdón seamos cientales y escuchemos oye la emoción nos mueve a nosotros como seres humanos la emoción es lo que nos hace actuar la emoción es lo que nos hace salir a la calle la emoción es lo que nos hace reaccionar ¿No es cierto? pero es que lo que tienen, la fuerza que tienen las imágenes eso en las imágenes te lleva no, no, por supuesto con la cabeza fría con la cabeza fría uno puede decir y por eso y por eso las autoridades hoy día aprovechando que hay autoridades aquí presentes ¿no es cierto? tienen que saber navegar en aguas profundamente emocionales y por eso es tan difícil también gobernar y mantener una coherencia ¿no es cierto? ese es el mundo en que vivimos hoy ¿no es cierto? un mundo de de artísima emocionalidad y donde después a lo mejor no bloquea tu red hay que, bueno ahí tenés que ver tú que haces claro tenés que ver cómo te manejas pero ese es el escenario ese es el escenario donde se mueve ese es el escenario ese es el escenario donde se mueve la política cortito cortito lo que pasa es que en la línea de lo que dice de la emocionalidad uno también tiene que tener una cuestión que se llama consecuencia entonces cuando tú eres mujer de izquierda y te llenás la boca con el feminismo no podés salir con un twitter de ese tipo a atacar a otra mujer independiente del rol que cumpla esa mujer la mujer hoy día puede hacer y muchas hemos peleado que las mujeres podemos hacer lo que queramos en nuestro espacio son nuestras decisiones pero cuando tú salís te llenás la boca con feminismo que es lo que ha hecho muchas mujeres y esto es la inconsecuencia y pasa de lado a lado pero pasan mucho en los partidos políticos que las mujeres tienden a ser las peores enemigas de mujeres más que los hombres y suele pasar que las mujeres tienden a atacar a los hombres como que no les gusta convivir mucho con las masculinidades pero resulta que a veces son mejores partners que las mismas mujeres pero cuando tenemos una ministra que se llena la boca a ella y su sector de feminismo y se expresa esa forma de otra mujer funcionaria pública además a mí me parece que es un poquito mucho que bueno lo que señala porque otra forma de traducirlo es la falta de sinceridad ¿cuál es la verdad? ¿qué creen de verdad? ¿los derechos de las mujeres solo son para las mujeres de izquierda y el resto no? el derecho de las minorías solo para las minorías de izquierda pero no para los que pueden ser de minorías de otro sector porque en esto de los tweets y de los discursos de odio que se generaron en este periodo sin duda pueden haber elementos pasionales pero un político de primer nivel como Gabriel Boric o Camila Vallejo no están en ese rango son políticos profesionales estamos hablando de personas que tienen responsabilidad ejecutiva de primera magnitud ninguno ni el senador ni yo tampoco estaríamos habilitados para salirnos de madre porque estábamos enojados somos pagados por los chilenos para representarlos con sentido común y por sobre todo con sobriedad si nos equivocamos pedimos disculpas esa es la única excusa que tenemos que tener pedir disculpas el punto es ¿por qué esta falta de sinceridad? porque en el fondo estos tweets más violentos fue en la mitad de la refriega o la revuelta cuando muchos soñaron con derrocar a Sebastián Piñera hubo una intención de voltear al gobierno de Piñera se coqueteó muy cerca estuvieron muy cerca de lograrlo y eso es un pecado muy profundo para cualquier demócrata jugar a derrocar a un gobierno legítimamente electo aunque te cargue no es aceptable en democracia y lo segundo y le doy prueba de lo que estoy diciendo si eran sinceros ¿por qué el señor Boric no ha presentado ninguna querella en contra de Sebastián Piñera cuando en el debate presidencial le dijo señor Piñera vamos por usted son de cartón era solo para ganar votos una vez en el poder el discurso cambió de nuevo Fidel mira respondiéndole al alcalde Rodolfo señalar muy claramente aquí tenemos dos almas ¿no es cierto? en la izquierda yo siempre he contado mi historia porque fue la historia que yo viví con los carabineros dentro de mi casa apuntándole a mi madre cuando yo tenía 3 años y mi hermano tenía 9, 10 yo jamás podría decir eso de carabinero porque son otras generaciones no fueron los que violaron los derechos humanos entonces yo siempre he dicho que el respeto tiene que darse irrestrictamente pero también tenemos que tener la plena claridad de que el gobierno tiene que actuar con firmeza yo por lo menos jamás en la vida hubiera tolerado que el director de Metro haya sido nombrado por el propio gobierno después de lo que escribió porque fue incitó a situaciones que fueron lamentables para el país a la violencia ¿Usted cree que tiene que renunciar? ¿por qué? pero o sea la mínima lealtad que debería tener con su amigo presidente es renunciar la mínima lealtad igual que el embajador de España con sus dichos con sus planteamientos pero eso es lealtad cuando tú eres amigo de alguien y cometes un error de ese tipo porque yo comparto con Pablo lo que ha dicho muy bien aquí muchas se llenan la boca con el feminismo pero toleraron eso yo no vi a nadie saliendo a decir nada de la ministra de cultura que trató de esa manera a las funcionarias de carabineros que cumplen que son muchas de ellas madres también que dejan a sus hijos tiene doble estándar en la vieja de cultura entonces ahí más que ella yo creo que una parte del alma del gobierno tiene un doble estándar porque aquí ellos mismos lo dijeron cuando ofrecieron gobernar al país ellos dijeron que aquí no iban a haber sueldos millonarios vamos a la moneda que no iban a haber pituto que no iban a haber amistad y están habiendo yo lo digo siendo parte del gobierno una pregunta con la mejor libertad democrática usted cree que solo son los mandos medios no tiene ninguna responsabilidad el presidente de la república porque por ejemplo mandó a a dos ministros a Grau y a la ministra de Llanas a pedirle algo así como excusa a los carabineros no será de nobleza máxima porque los grandes hombres piden disculpas cuando se equivocan usted lo ha hecho cuando se ha equivocado por supuesto yo igual me pegué un tuit no bueno feo todo lo hemos hecho pero al otro día le voy a pedir disculpas a la ministra Cecilia Pérez la ministra Cecilia Pérez pero la pregunta un debate por ahí fuerte pero al otro día le voy a pedir disculpas llega solo hasta los mandos medios o el jefe del estado también tiene este doble estándar yo al presidente le tengo harto respeto fíjate y yo diría que él no es cierto tiene la mejor intencionalidad obviamente de que esto no se desborde por este tipo de situaciones que no se que la agenda no se no se vaya para otro lado por sus actuaciones pero ya venimos semana y semana con una semana tras otra un ministro un embajador y no lo dejan gobernar cuando la gente que es lo que quiere presidente se lo digo con respeto que nos aboquemos a los problemas de hoy día del Chile Real con la inflación la gente la está pasando horrible horrible y todavía no lo entienden tenemos que tener reformas las pensiones mejorar todo lo que hay que mejorar en el país y también la seguridad que es el alma creo yo de lo que la gente nos dice cuando recorremos disculpa Gonzalo un segundo cuando recorremos nuestras poblaciones el campo sobre todo las ciudades la gente nos dice queremos vivir en paz y tranquilidad y eso obviamente nos está ocurriendo hoy día Pancho Rebo a tres años de esta revuelta social yo creo que lo que nos corresponde a nosotros es hacer un análisis serio y cuando hacemos un análisis serio no podemos dejar pasar cosas que de plano son mentiras como se han planteado en este panel yo entiendo que el estándar con que algunos políticos nuevos y lo pongo sobre todo en el Frente Amplio este grupo de cabros chicos que vienen con un estándar moral distinto al resto que hay una vara para medir lo que han sido los últimos 30 años del desarrollo de este país y una vara muy distinta para medir a sus amigotas a sus compadrotes a su esponora a esas que vamos metiendo al gobierno que es la forma de hacer política que tiene el Frente Amplio revolución democrática convergencia social básicamente de la pitutocracia y el amiguismo que es lo que ya va a caracterizar a este gobierno y así van a pasar a los libros de historia pero a mi siempre parece que es muy importante que aquellos sectores que han hecho el crecimiento de este país en los últimos 30 años del cual Fidel es parte socialismo democrático la concertación y con orgullo sí, está bien Fidel pero tú no puedes caer en el discurso que plantea acá gente como Gustavo que son discursos falsos que es mentirle a la gente que es no ser serio respecto del análisis político yo no puedo seguir entendiendo que haya gente que valide el estallido en las palabras de ella en la jerga de ellos estallido social desde la perspectiva de una elite opresora que se ha encargado de básicamente sacarle todos los recursos a un pueblo oprimido virtuoso y esto a través de un grupo de jóvenes revolucionarios jóvenes burgueses por lo demás desde donde viene la matriz fundamental del Frente Amplio jóvenes burgueses que quieren renunciar a su privilegio no te interrumpido no te interrumpido así que voy a seguir hablando y no me interrumpas es que lo que pasa es que este grupo de jóvenes burgueses cállate este grupo de jóvenes burgueses este grupo me aguanté me aguanté 40 minutos sin hablar para que uno diga un argumento y salten al tiro entonces por favor guarden un poco de silencio y tengan respeto cállate tú no eres yo me callo todo un rato por favor tú me callar a nadie y no podemos entender Raya por favor silencio silencio amigo ánimo caliente eso fue estilo Carolina Toad te me gasto un Toad un Toad de máximo ya, ya, ya muchachos es que de verdad uno se espera 40 minutos para poder desarrollar un argumento y es impresentable la falta de respeto que tienen de interrumpir el tiro si yo entiendo que tengan que defender a sus jefes pero por favor un ratito silencio y después cuando les toque ustedes argumentan por favor Gustavo silencio dos segundos entonces cuando acá se atribuye a este estallido social respecto del concepto de la desigualdad y lo que ha significado los últimos 30 años Fidel yo te invito a que no caigáis en eso porque han sido precisamente los gobiernos tuyos junto a la derecha en el gobierno y en la oposición los que han logrado tener las cifras que tiene este país yo no puedo entender que se diga acá que el problema es una sociedad desigual que eso generó estallido con una sola causal muchachos el PIB per cápita entre 1990 y 2019 pasó de 4.511 dólares a 25.974 el PIB se cuadruplicó entre 1900 y 2015 la pobreza pasó de un 50% a menos de un 10% y de hecho en un periodo particular que entre 2006 y 2017 donde pasamos de un 29 a un 8.6 de pobreza el ingreso de los más por favor dejen de mentir el ingreso de los más pobres del 10% pasó de 2002 a 2017 creció en un 145% real déjense de mentir el Gini pasó de un 0.54 a un 0.45 déjense de mentir el gasto en educación se triplicó y cuadruplicó por favor déjense de mentir los informes del PNUD establecen que el índice de desarrollo humano de Chile es alto o muy alto por favor déjense de mentir el promedio de ingreso PIB per cápita de Latinoamérica es de 12.745 cuando en Chile está en los 22.020 23.000 dólares por favor déjense de mentir y Fidel el llamado es para ustedes si ustedes son los responsables dentro de este gobierno yo no espero que este grupo de cabros chicos venga a cambiar su opinión de un día para otro porque no son capaces ni siquiera de pedir disculpas cuando la joden a través de redes sociales yo le hablo a ustedes a los que tienen seriedad la política para que se hagan cargo de administrar este gobierno que muchachos están los 27% de desaprobación citando a mi amigo Osvaldo Andrade Chile no se merece un país que tenga ese nivel de desaprobación 65% Gustavo yo creo que es importante aclarar algunas cosas con cierta evidencia porque Francisco habla mucho pero poca evidencia muestra el año 2017 el año 2017 según encuestas de CACEN y del Banco Mundial el 10% más rico concentraba el 66.5% del ingreso y el 1% y el 1% el 1% concentró el 26.5% del total del ingreso del ingreso del país por lo tanto cuando tú hablas de los promedios hablas solo de promedios esto ya lo dijo Nicanor Parra tengo 4 marraquetas hay 4 personas y hay 2 que se comen 2 cada uno y los otros 2 se quedan sin comer eso es lo que pasa en este país y eso es lo que es éticamente reprochable y moralmente inaceptable y solo quiero solo quiero solo quiero solo quiero terminar dado que dado que Francisco ha hablado del Gini según CACEN que es una encuesta que es una encuesta hecha por el gobierno por tu gobierno porque son cifras de esa época el año el año 2020 el año 2020 el coeficiente Gini el coeficiente Gini era un 0.51 en los indicadores de distribución de ingresos autónomos por hogares 0.53 y en el caso de la distribución de ingresos de trabajo de los hogares era un 0.52 casi un 0.53 y resulta que hoy adicionalmente el año 2020 la pobreza extrema era de un 10.8 y hoy día hay más de 3 millones de personas que están bajo la línea de la pobreza y quiero y quiero señalar otra cosa porque se ha hablado mucho de seguridad cuando este gobierno recibe y cuando Carabineros es traspasado bajo la administración de este gobierno la mitad de la flota de Carabineros era inservible porque durante los cuatro años del gobierno del presidente Piñera se disminuyó el presupuesto en Carabineros cosa contraria a lo que se ha hecho ahora y que francamente la derecha está chantajeando al gobierno para no aprobar la ley de presupuestos y sería interesante que se le llegaran a eso es impresionante yo me sumo a las palabras de Pancho porque de verdad no se puede llamar de otra forma eso es derechamente mentira buena parte del parque vehicular de Carabineros fue vandalizado durante el estallido social tres de cada cuatro patrulleras fueron o quemadas o atacadas durante el estallido social hubo muy malas decisiones del alto mando policial de haber comprado vehículos que no servían en Estados Unidos y que costaba mucho renovarlos pero engañar a la opinión pública con esto y además que uno puede tener todas las opiniones que quiera pero lo que no puede tener son estos distintos para cada situación los países más desiguales del continente antes que Chile son Colombia El Salvador Perú Bolivia nosotros estamos en la mitad para abajo los países más desiguales eso nos habilita nos habilita bueno pero es que ser más desiguales de la OCDE está re fácil eso nos habilita nos habilita para poder decir que hemos llegado además que hay una mentira una mentira inherente muy brutal Chile en 1970 ciertamente era menos desigual los pobres y los ricos estaban aquí abajo y es cierto que ha aumentado la brecha entre ricos y pobres pero los ricos están más arriba ciertamente que la gran deuda que tenemos de acortar esa brecha pero los pobres de Chile son mucho menos pobres que hace 30 años la tasa de mortalidad la cantidad de enfermos de niños nacidos vivos hay varios millones de niños que están vivos gracias a que hicimos las cosas correctamente y francamente lo que encuentro es impresentable yo suscribo el llamado fraternal de atención a mi me llama mucho la atención cuando usted habla nosotros socialismo democrático y que son los otros los predemocráticos los parademocráticos los antidemocráticos ¿qué son? porque la verdad es que tienen dos miradas demasiado radicales y muy distintas del mundo porque esto de creerse salvadores del planeta cuando esas ideas las del frente amplio y el PC donde se aplican generan solo pobreza va contra la naturaleza va contra la ciencia de la piscina oye muy cortito por la dimensión por la oposito del ripio que tiene Pancho Ruego de llamar mentiroso todo el mundo todos los programas no aquí nadie mentirió fíjate que el 61 o en la encuesta academe de hoy el 61% piensa de los encuestados de la encuesta academe piensa que el origen del estallido porque así se llama ¿no es cierto? estallido social fue la expresión de un descontento social generalizado ya Pancho Ruego vamos a ver la academe y yo tengo que saludar a mis auspiciadores recuerde hola arroa sin filtro punto cl si quieres ser del selecto grupo de auspiciadores de este tranquilos muchachos no pasa absolutamente nada ellos creían que nadie los estaba observando pero se equivocan porque así funciona el sistema de seguridad disuasivo de este observo nuestro auspiciador que nos acompaña y nos da seguridad con monitoreo de cámaras en tiempo real protegiendo empresas y industria y hogar cañón de niebla control vehicular control de accesos y protección de terreno cobertura en todo Chile potencia la seguridad de tu empresa con Te Observo conoce más en www.teobservo.cl y mis amigos del Centro Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral atiende modalidad telemedicina y presencial en Ñuñoa un equipo multidisciplinario en las áreas de psicología psiquiatría neurología pediátrica medicina general pediatría fonoideología y peritaje psicológico entre otros también evaluaciones y test clínicos todo realizado por profesionales certificados www.centroavanzar.cl Inversión Global como no quiere invitar a las medianas y a las grandes empresas a hacer negocios en Estados Unidos usted se preguntará pero ¿cómo lo puedo hacer? bueno estás a esto de crear una empresa o tener una cuenta corriente en Estados Unidos por solo 1500 dólares juégatela estás a un solo clic de hacerlo ingresa a www.inversionglobal.cl te contactas con uno de nuestros ejecutivos que te va a dar toda la asesoría legal y tributaria Inversión Global líderes en inversión y PeopleWork obvio firmar documentos es fácil cuando tu empresa y recursos humanos usa PeopleWork No importa donde estés con el módulo de firma digital PeopleWork podrás firmar y validar tus documentos en un solo clic tu firma quedará validada legalmente y de manera segura a través de un código QR además podrás organizar tus documentos y recibir notificaciones sobre pendientes Listo documento firmado la digitalización de procesos es con PeopleWork y póngame música nos relajamos están todos con su café por favor nos tomamos un cafecito porque Marley Coffee es un café 100% orgánico de grano arábica granos traídos desde las tierras más privilegiadas para cultivar café respetando cada etapa de su producción con un cultivo ético y sostenible Marley Coffee un café para todos ya Magdalena Mervilá tú querías decir algo y después voy contigo Fidel yo quería decirle a Gustavo el tema respecto al país más desigual de la OCDE sí sin duda estamos comparándonos con los países tal vez uno de nuestros grandes dramas voy a decirlo con todas sus palabras haber entrado a la OCDE y empezar a compararnos con ellos porque estamos a una brecha de distancia muy importante y eso ha sido gran parte de lo que ha alimentado el relato pero hay que decir que por ejemplo si tú tomas a Suecia y a Chile antes de impuestos efectivamente ahí uno podría decir son bastante iguales el problema es que después de impuestos Suecia mejora muchísimo y redistribuye y Chile no teniendo tantos menos impuestos no redistribuye porque se queda todo en la grasa del Estado para pagarle a los amigos y para repartirse el botín porque eso es lo que han convertido al Estado entonces aquí hay un problema muy serio porque hay que tomarse en serio los impuestos el Estado no tiene ni un peso y todos los pesos que tiene son de nosotros nos lo quita a nosotros de nuestro propio y justo usufructo y nosotros se lo entregamos por supuesto porque creemos que es importante pero le exigimos lo primero nosotros queremos trabajar tranquilos y en paz entonces cuando el Estado no cumple con el mínimo que es garantizar el orden público para que nosotros podamos trabajar y vivir entonces cabe preguntarse si es justo pagar el impuesto a mi parecer una rebelión tributaria debería ser el menos si no cumplen con el mínimo porque efectivamente una de las cosas fundamentales de tener en cuenta los impuestos es que tiene que haber una contrarrestación hacia el otro lado esto no es un deber moral simplemente es una cosa que tiene el Estado es el primer servidor de nosotros y no nosotros los siervos del Estado y ese es tu error tú eres un estatista que además miras con admiración argentina que es el gran ejemplo de cómo hacerlo de cómo hacerlo lo que pasa es que cuando yo escucho a Magdalena me ha sorprendido porque está absolutamente fuera de un fire cuando empezamos a hablar a la gente con los porcentajes con la OCDE hablemos a la gente del Chile real que nos está viviendo hoy día tenemos un millón de chilenos que viven con sueldo mínimo no alcanza para vivir tenemos más de 7 millones de chilenos que viven con menos de 700 mil pesos no alcanza para vivir y esos son los temas que tenemos que abordar o sea como gobierno yo no puedo compartir contigo habla de este gobierno del botín no el gobierno de Piñera discúlpame el árbol genealógico genealógico de contratación en el aparato del Estado fue violento si la misma tercera lo sacó y eso debe ser condenable desde todo punto de vista pero no creamos pero no creamos pero repito que ustedes hablan disculpa Pancho tengo alto respeto pero ustedes hablan como poco menos que en el gobierno de Piñera tuvimos la panacea y no fue así si por eso la gente salió a la calle y por eso la gente en la encuesta todavía dice 61% más del 60 6 de cada 10 chilenos dice que salió a la calle porque encontraba que había un descontento social generalizado generalizado entonces queríamos la educación pero no ni ustedes que están allá tienen la verdad absoluta ni todos nosotros tampoco yo creo que eso es importante eso es súper importante y por eso creo que es multifactorial y por eso es tan relevante no hablar simplemente de la desigualdad como que fuera el gran problema de la sociedad chilena sino que analizar todos los otros datos y cuando uno ve en particular esa encuesta bueno efectivamente el descontento social es un 61% pero el 2019 era un 72% y hay otro punto y hay otro punto muy relevante hay una parte que le atribuye este problema de la revuelta a grupos violentos organizados el 2019 era un 12% todo el mundo decía ¿sabes qué? no hoy en día es un 30% entonces no miremos la encuesta y transmitamos la información de forma completa veamos la completa y para hablar un poquito del fondo y la forma la forma no puede ser muy crítico respecto de que efectivamente se empezó a tildar de desobediencia civil a hechos de violencia los matinales comenzaron a hacer una política que es la política de la farándula donde empezaron a nacer estos líderes octubristas hay que ser bien serio con eso el que vociferaba más el que era más crítico el que se ponía una chucham en pantalla decía está todo mal bueno ese tenía Daniel Stingo Bessy Gallardo que fueron después los convencionales entonces ahí tenemos la prensa generó esta nueva farándula hay un manto hay un manto también de intelectuales que intentaron darle una una legitimidad a la protesta donde también hay que hacer la crítica y ahí están los Fernando Atres ahí están los Jaime Baza entonces finalmente yo fui a los pocos de la izquierda que dije que no hay presos políticos a diferencia Camila Vallejo que decía que había más de dos mil millones si de eso estamos hablando en el fondo cuando ya analizamos de fondo dónde está este descontento bueno la paradoja del bienestar es fundamental si lo que ha crecido este país todo este último tiempo y la promesa de la meritocracia del sistema capitalismo que genera riqueza de grandes sectores medios que dijeron chuta no me cumplieron yo hice todo lo que había que hacer fui al colegio fui a la universidad saqué mi título y resulta que mi título vale menos que lo que hace un emprendedor chuta ahí hay un aparajo del bienestar que se da mucho y uno de los principales problemas que tiene el capitalismo pero el capitalismo el capitalismo no el socialismo más añejo de mitad del siglo pasado que tanto añoran los muchachines del frente amplio hay un cambio generacional muy relevante y ese cambio generacional pasa por sectores medios que ingresaron a la universidad como primeras generaciones de su familia hoy en día el 70% de los muchachos que están en la universidad representan primeras generaciones y solamente un 30% son hijos de ya profesionales hablemos de las divisiones políticas de derecha e izquierda y hablemos de las divisiones políticas de la izquierda y la izquierda más radical hablemos de la falta de legitimidad de las instituciones carabineros y el congreso hablemos un poquito también de la herencia de los últimos 30 años respecto a una constitución que no ha tenido legitimidad por parte de la ciudadanía hablemos de la impromesa incumplida de la meritocracia hablemos de la clase media endeudada que efectivamente ha podido acceder a bienes y servicios pero a raíz de un gran nivel de deuda hablemos de una generación completa completa que es mi generación y por eso yo soy tanta gente en esto que es la generación nacida hasta finales de los 90 y principios de los 90 que es una generación desengañada a la que se le prometió mucho que efectivamente vive mucho pero mucho mejor que sus padres pero el discurso legitimador por culpa de irresponsables políticos como los muchachos del Frente Amplio hoy en día nos tiene sumergido en esta crisis a ver veamos un poquito ya que estamos hablando de encuestas ¿cierto? salió encuesta academa ayer empezó a circular rápidamente a ver ¿qué gráfica me va a poner? dice mire esto es lo que decía René uso de la fuerza durante el estallido social totalmente 2019 con relación al uso de la fuerza carabinero y el ejército en control de orden público de violencia ¿usted cree que el uso de la fuerza fue proporcional? fíjese el 27 dice que fue proporcional en el 2019 que se abusó de su poder y hoy día el 2022 dice 58 dice que fue proporcional y solo en 38 dice que fue que abusó bajó 31 puntos y un cambio en la opinión pública ahí está esto es durísimo esta gráfica es durísima dice evaluación del país a 3 años del estallido social fíjense la delincuencia abajo está en comparación a los últimos 3 años atrás del estallido social usted piensa que el país está mejor igual o peor fíjense en delincuencia 93% piensa que está peor hecho de violencia 90 orden público 77 situación de comunica 75 calidad de la política 73 pobreza 71 confianza 68 esta gráfica es dramática alcalde lo peor que puede haber frente a la realidad en un político serio es el negacionismo lo que haría un gobierno sensato es invitar al presidente Boric que es un hombre de 36 años es joven el presidente más joven de la historia con la mayor cantidad de votos de la historia de Chile yo le haría un llamado con harto cariño y lealtad porque el adversario cuando uno lo ve confundido lo mejor es dejarlo que siga confundido aquí va a ser al contrario al adversario un consejo patriota pida disculpas corrija ponga freno de mano y reconduzca el vehículo saque del gobierno a los operadores del frente amplio que gobierna para sus amigos y que entienda que este tipo de demandas no tienen color político y más presidente más allá de esto de los perros que tengo un poquito de mal gusto la verdad esto que vamos a perseguir como perros no es lenguaje de un presidente de Chile no necesitamos a alguien que se comporte como un perro que eres un presidente a la altura de los grandes presidentes de Chile que como dijo Eduardo Frey que usted lo cita permanentemente no se humilla a aquel que pide por su patria presidente Boric pida disculpas corrija y endereza el buque Gustavo yo quería corregir un poco al alcalde creo que hay falta de manejo antecedentes olvídate de mí hombre ven a hablar de tu idea olvídate de mí es que tú estás hablando me tengo que referir a lo que tú me estás diciendo no me quiero hacer famoso solo quiero solo quiero expresar solo quiero expresar que durante el gobierno de Sebastián Piñera gobierno por el que usted votó la delincuencia fue bastante más importante de lo que es hoy día lo que hoy día de hecho las cifras las cifras las cifras del centro del centro de estrategia y análisis de delito que pertenece a la subsidiariedad del delito del ministerio del interior señala que el año 2020 hasta ahora en los en los 10 meses el nivel de delincuencia es mucho menor en todos sus aspectos lo que sí lo que sí es que eso es otra cosa es que una cosa una cosa es que el punto es otro el punto es otro el punto es otro si me deja me deja solamente argumentar te he escuchado atentamente el número el número usted está diciendo Gustavo que el nivel que los hechos de violencia son menos ahora son menores solo que el nivel de violencia es mayor el número la gente se queda con la violencia y en eso el gobierno está preocupado y está trabajando ¿a dónde la hizo en Narnia? déjeme terminar ¿la hizo en Narnia? no, no usted parece el punto el punto es el siguiente el punto es el siguiente el punto es que el número cuando uno sabe los números siendo rigurosos los números son menores lo que nadie puede conocer lo que nadie puede conocer es que el nivel de violencia ha aumentado en la comisión de los delitos y eso nadie lo niega es que ya van dos y en ese sentido quiero decir lo siguiente el gobierno y quiero insistir con esto porque ustedes hablan de consistencia de coherencia el gobierno se gastó en Piñera durante todo su mandato no invirtió más en carabineros este gobierno en el primer en el primer presupuesto que le corresponde confeccionar lo que ha hecho es aumentar drásticamente la inversión en carabineros justamente para que los carabineros puedan echarle de encima a los autos y puedan tener y puedan tener y puedan tener además medios para medios para medios para moverse lo que ustedes no hicieron y eso y eso es complejo porque ustedes hoy día hoy día usted es que yo lo he escuchado decir una sarta de cosas que no son efectivas una sarta de cosas que no son efectivas es como es como que todos los problemas de la sociedad chilena hubiesen nacido con la asociación del presidente Boric olvidándose que dos cosas uno las consecuencias económicas y la crisis es producto justamente de las políticas económicas de Piñera del gobierno anterior y lo segundo el nivel de delincuencia el nivel de delincuencia y de desigualdad vienen y son herencia de la última gestión de los cuatro años y no digo que sea solo culpa del presidente es evidente es evidente que eso está en la estructura del modelo el modelo claramente el modelo el modelo económico el modelo económico y la matriz y la matriz de producción interna está pasada de moda hay que hay que hacer la reestructuración no, yo te voy a decir que Gustavo está mintiendo ya ha mentido dos veces con cifras y yo decir por qué yo fui opositor al gobierno de Piñera no voté por el gobierno de Piñera trabajé en los dos gobiernos de la presidenta de Chile he sido concertacionista toda mi vida y usted una vez más está mintiendo porque el ánimo destituyente que tuvo su sector don Gustavo que el ánimo destituyente que trató de destituir al presidente Piñera y que lo salvamos en la centro izquierda aquí Fidel aquí La Paz aquí yo y varios más el ánimo destituyente el 15 de noviembre pertenece a usted le voy a decir porque usted miente respecto a los números yo siendo opositor a Sebastián Piñera los números de NUS efectivamente aumentan no bajan y aumentan particularmente en este gobierno y además aumenta el nivel de violencia pero además usted dio las cifras de Carabineros y dice que el presupuesto de Carabineros fue bajando durante el gobierno de Piñera yo le voy a decir que el 2017 era de mil millones mil seiscientos mil sesenta y siete millones el 2018 de mil ciento veintinueve millones estoy en miles de millones de pesos el 2019 mil ciento setenta y siete mil millones mil ciento treinta y dos millones el 2020 mil ciento setenta y siete esto va expresando un aumento la ejecución presupuestaria al día de hoy insuficiente bueno estoy terminando ahora me va a escuchar a mí porque yo te he escuchado con harta atención y no te interrumpo yo nunca la ejecución presupuestaria al momento de hoy de Carabineros es la mitad de esto vamos en un cincuenta por ciento aproximadamente setecientos sesenta y ocho mil trescientos millones de pesos van ejecutados en este momento Carabineros y te voy a decir una cosa más el aumento de cuatro coma dos por ciento en el presupuesto este año no es ninguna maravilla es un aumento de veinte mil millones de pesos en el presupuesto Carabineros nueve mil en materia de salud mental veinticinco mil perdona por haber fallado por cinco mil pero era veinticinco mil millones la convención constituyente costó sesenta y ocho mil para que para que lo pongamos con acuerdo para que lo pongamos si nadie está diciendo que no hay acuerdo ordené porque cresta siempre tienes que estar interrumpiendo a ti te molesta que te interrumpan te he escuchado con atención durante todo el programa y nuevamente interrumpes porque es lo que te gusta hacer porque es la manera que tienes de manchar la cancha entonces yo estoy diciendo que aquí no me mande a calmar no me mande a calmar no me mande a calmar porque lo que hace René después es lloriquear no sea no te puedo decir lloriqueo no venga no venga a mentir en todo el programa no venga a mentir lloriqueo estamos en la previa del dieciocho de octubre Gabriel por favor René muchachos muchachos no se está escuchando muchachos no se está escuchando están muteados están muteados a ver Rodolfo Rodolfo a ver Rodolfo a ver René Rodolfo y paz lo que acabamos de ver lo que acabamos de ver es el octubrismo con iPhone este es el octubrismo con iPhone son los radicales lo que acabamos de escuchar de Gustavo lleno de cifras falsas lleno de descalificaciones uno se las demuestra y dicen que no y además mienten sin arrugarse pero por completo partimos diciendo que la gestión de Piñera en seguridad había sido había sido nefasta sin matices nefasta fue frívolo cruel inútil contrario a los intereses del país haber dicho le vamos a prenar la fiesta a los delincuentes fue lo peor pero venir a creerse que ellos no han tenido de una falta de sobriedad gobernar es un acto sobrio es un acto sobrio es un acto sobrio por definición para todos los chilenos pero lo primero que hace el mundo del frente amplio con su iPhone del capitalismo burgués de la desigualdad inventado por esto en la Unión Soviética supongo que lo inventaron lo primero que tratan de hacer es empatar y la verdad que esto no se trata de empate evidentemente el tema de la delincuencia no es responsabilidad exclusiva del gobierno del presidente Boric le tocó asumir una situación crítica pero los números son los números en los últimos 3 a 4 meses ha aumentado un 55% la tasa de homicidios en Santiago esa es una realidad la inmigración ilegal está totalmente fuera de control en la frontera norte otra realidad y el tema de los carabineros que es lo que partió acá pero no pueden por si acaso a pedir que vinieran todos los venezolanos pero yo sé que en Venezuela tú tienes muy buena llegada sin preguntarle a todos los amigos de Venezuela pero tú sabes perdona 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 déjate interrumpir déjate interrumpir en parte estoy hablando con Rolf déjate interrumpir tú sabes el lugar donde más cuesta devolver a los venezolanos tú sabes cuál es el lugar donde más cuesta porque poner a los venezolanos no ponerlo en la frontera con Bolivia o ponerlo en la frontera con Perú no cuesta nada el gran problema que tiene hoy día Chile para devolver a los venezolanos es en Venezuela o sea este gobierno es tan incompetente que la capacidad que tiene de relacionarse con el gobierno bolivariano de Venezuela con quien se supone que deberían tener algún tipo de cercanía no permite devolver a los venezolanos a Venezuela entonces el gran problema de los venezolanos uno muchachos muchachos necesito saludar a mis auspiciadores si estás pensando en construir o remodelar tu casa piensa inteligente porque la inteligencia es sexy entra a revestic.cl donde encontrarás todo lo que necesitas en revestimientos inteligentes para muros interiores exteriores pisos y cielos eco sustentable y de fácil instalación no pierdas la oportunidad de dejar tu casa como quieres sin gastar de más y trabajando menos entra ahí está revestic.cl y conoce toda la línea de productos seguro que hay uno para lo que estás pensando revestic piensa inteligente construye inteligente y aquí en salud ahora a Otiebre René lleva el auto a Otiebre tiene muy buena experiencia no olvides llevar tu auto donde mis amigos de Otiebre Motor tienes problemas con tu auto diésel por ejemplo olvídate Otiebre Motor tiene el laboratorio diésel más moderno de Chile reparan tus inyectores bombas y además recuperan tu DPF ecológicamente sin eliminarlo deja tu vehículo diésel como de fábrica y no contamines más conoce más en www.motors.cl Otiebre es buenísimo porque el auto diésel se le da para los inyectores y ahí tienen el mejor laboratorio diésel y esta me encanta Edisur tu oportunidad de leer Edisur es una editorial chilena con más de 20 años de trayectoria que ofrece títulos de importancia internacional visita www.edisur.cl además de sus títulos propios ofrece un surtido con más de 20 mil títulos en su librería outlet ubicada en la calle compañía 1025 al ladito de la catedral en la plaza de armas de Santiago a precios realmente buenos y para todos los bolsillos no te olvides tu oportunidad de leer es Edisur mañana parece que vamos a tener unos libritos de Edisur para regalar y a quien vamos a hablar a Cortinalia protege y rediseña tus ambientes con las cortinas roller persianas y todos los exteriores de cortinalia.cl donde podrás personalizar medidas y colores de tu cortina roller por compras online tendrás un 60% de descuento y si usas el código sin filtro tendrás un 10% extra si prefieres que Cortinalia se haga cargo de tomar las medidas o instalar agenda en línea una visita con un experto con más de 120 distribuidores a lo largo de todo Chile el territorio nacional por cierto www.cortinalia.cl y recuerde ocupar el código sin filtro 50-60% descuento más un 10% increíble ah y viajar por favor KM Tickets volar nunca fue tan conveniente como ahora KM Tickets el aula de tus pasajes nacionales e internacionales te invitamos a cotizar tu próximo vuelo en www.kmtickets.cl en redes sociales y ahora escúcheme bien puede pagar también en 12 cuotas sin interés KM Tickets el aula de los pasajes nacionales e internacionales me quedan 5 minutos me quedan 5 minutos Pancho Regó me quedan 30 segundos yo creo que aparte de este programa el rey Juan Carlos se haya apoderado a mi persona y ha dicho ¿por qué me te callas? entonces creo que no está bien estás pidiendo inculpe esto estuvo pasado sobre girado se pasó por el lito se pasó por el lito entonces claramente aquí no está bien Gustavo sin duda porque realmente los argumentos son tan malos que yo debería dejarlo de hablar nomás le pido un pulpo a la gente de la casa por no dejarlo de hablar más todavía para que ese 27% de aprobación siga bajando así que disculpa Fidel Espinosa dos preocupaciones una que tiene que ver con lo que decía Gustavo yo discrepo con el hecho de que tengamos menos violencia hoy día yo creo que la violencia está desatada estamos hasta el cuello con la violencia pero desatadiza desatada con crímenes violentos en todos los lugares y eso no es culpa por cierto de este gobierno sin lugar a duda es un problema estructural que tenemos como país y que hay que abordarlo con mucha firmeza pero no podemos negar o sea si el gobierno sale con su vocera de gobierno con su soberbia habitual diciendo eso más se enoja a la gente porque lo está viendo todos los días yo quiero ver solo un ejemplo pero yo este fin de semana lo hice no se enojan a la gente este fin de semana yo estaba con dos amigos tomando un aperitivo en una carrasita y le dije prefiero sentarme mirando a la calle en caso de que aparezcan motochorro o vengan a asaltarnos pues estar atentos pero hay un error también yo creo que lo que planteaste tú al final echarle la culpa de la delincuencia como tú lo planteas entre comillas al final a la inmigración solamente yo también creo que es injusto hay mucha gente inmigrante que hace su trabajo en Chile y es un aporte por eso le digo que quede claro porque hay miles de personas que hacen un trabajo porque están hay migrantes y hay muchas veces en nuestra región las 13 personas que agredieron a carabineros eran todos extranjeros por supuesto hay que hacer la decisión yo tengo un uruguayo arriba lo que te quiero decir para determinar eso que hoy día se está generando una política de migración que el primer trimestre del otro año va a generar también la posibilidad ojalá de que la gente que está haciendo porque hay muchas funciones que nos la quieren cumplir nuestros compachotas el área de servicio hay muchas que en el servicio el temporero el campo el tema del transporte el tema del transporte no tenemos choferes en la movilización coletiva aquí en Santiago hay un déficit tremendo me quedé tres minutos hay un video que queremos mostrar a ver póngalo por favor el carabinero también podría a ver pítale hueón pítale déjalo a niños con chetumales vamos los culiados vamos a pegar vamos vamos los culiados vamos los culiados venga señora venga ahí tenemos parte de los cherry picking del presidente de la república en ningún caso bueno mi amigo Fidel lo sabe en ningún caso un tema con la migración pero si hay un elemento senador que creo que ustedes tienen que ponerle especial atención como senadores durante los próximos durante el próximo tiempo les va a tocar elegir al nuevo fiscal nacional y yo creo que esa es una de las instituciones el ministerio público una de las instituciones que más más eh eh poca gracia le ha puesto al combate a la delincuencia la cantidad de causas archivadas la cantidad de causas por no perseverar la la incapacidad que tienen los fiscales de recibir a las víctimas de escuchar a las víctimas de echarle la culpa no no tampoco en el caso de Puerto Montt disculpa de los 13 colombianos la fiscalía pidió prisión preventiva para todos y ahí también nosotros quedó en prisión preventiva pero yo creo que necesitamos pero yo creo que necesitamos necesitamos un fiscal nacional o una fiscal nacional yo no tengo idea quien serán los nombres porque aparecieron ya los nombres pero creo que necesitamos un fiscal nacional que le ponga de verdad mano dura de verdad a sus fiscales y que tenga mucho más fuerza en la persecución del delito hay otra modificación que creo que hay que hacer no puede ser que un fiscal eh se le pague porque tienen un incremento de sueldo por cada caso que tienen y no por cada caso resuelto que tienen o sea aquí tenemos un problema que el tipo recibe archiva la carpeta y ya con eso y con eso gano plata el incentivo está al revés el incentivo de sueldo para el fiscal tiene que ser por caso resuelto o sea claro pero ahí empiezan los juicios abreviados donde se beneficiaron mucho también bueno bueno muchachos me tengo que despedir darle las gracias como siempre a todos nuestros televidentes que nos prefieren día a día las transmisiones sin filtro programas exitosos de contingencia actualidad debate ah y ojo Vidal Calín agua premium cierto desde el 2022 que está acompañándonos a nosotros con 8.0 de PH muchas gracias Fidel muchas gracias René Gustavo Paz Rodolfo Alenparte Magdalena Pancho Rego y muchas gracias como siempre a todos ustedes por preferir sin filtro nos vemos mañana mañana hacemos una versión especial 18 de octubre la cosa no viene complicada cuídense que estén muy bien chao revestimientos revestic piensa inteligente construye inteligente conoce más en revestic.cl otiebremotors servicios automotrices experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979 más información en www.motors.cl edisur la importancia de leer encuéntranos en www.edisur.cl y en nuestro outlet en Santiago Centro rediseña y protege tu ambiente con las cortinas roller persianas y toldos exteriores de Cortinalia venta en modalidad online y presencial en todo Chile visita www.cortinalia.cl potencia la seguridad de tu empresa con TeObservo conoce más en www.teobservo.cl con Dumint transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo conócenos en www.dumint.com todo taller importación y comercialización de insumos industriales desde la zona norte para todo Chile encuéntranos en www.todotaller.cl farmacia Socorro la farmacia está alquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores encuéntranos en www.farmaciassocorro.cl viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket conoce más en www.kmticket.cl con inversión global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por sólo 1,500 dólares ingresa www.inversionglobal.cl avanzar centro médico y psicológico integral atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl People Work la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital conoce más en peoplework.cl Marley Coffee un café 100% orgánico conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee un café para todos 45 by Director atrévete y vide una experiencia única en nuestro hotel elegante atrevido y sustentable presentaron Sin Filtros Inscrevaos Fin ¿Qué es esto? No 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 Gracias por ver el video